Hay muchas maneras de contactar, también a través de sueños, es la más sencilla. A veces también, pues eso, la escritura automática, o ellos le hablan, o hay gente que los ve, hay diferentes formas de contacto. También los péndulos, también es una manera de, ellos son capaces de, a través de tu energía, pues hacer oscilar el péndulo, o de una manera o de otra. Con eso puedes hacer preguntas, tipo sí o no. Claro, siempre tendrás la duda de si el que se comunica es quien dice ser. Eso no tienes una garantía, pero sí que es cierto que es también otra forma de comunicación. La Ouija es otra, hay diferentes formas. Claro, siempre la más, digamos, confiable es la directa, ¿no? El poder verles, poder escucharles, esa es la más fiable. Cuando ya son indirectas, siempre te puede quedar la duda de si son o no son, ¿no? Pero a veces la acumulación de pruebas es lo que te dice que realmente es así, ¿no? Lo que les es más fácil es, por ejemplo, apagar, encender luces, electrodomésticos, cosas así. Es bastante, es más fácil para ellos, incluso, pues, también interferir en las grabaciones, porque en cierta manera eso es electromagnético, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien a veces, pues, el mover cosas es más difícil para ellos. Muchas veces para que ocurran ese tipo de fenómenos tiene que haber un medium, una medium o un medium presente, que es, digamos, como a través de la energía de los mediums, ellos pueden actuar sobre el plano físico. Y si no está esa persona, pues, no consiguen. Claro, para ellos lo más fácil es que la persona sea sensible. Es sensible, pues, por ejemplo, lo que ha tenido ella, ¿no? Como es sensible. Yo le tendría el problema al mismo porque si no me daba el problema, no me daba el mismo. Pero tú piensas también que para ellos es un poco, es ponerles contra la espada en la pared, ¿no? Pero es un chantaje, ¿no? Porque ellos dicen, a ver, que yo sí que quiero que sepas que estoy bien, pero hay ciertos límites que yo no puedo superar. Ella lo ha comentado, que no dejan a cualquiera comunicarse, solo a los que autorizan, ¿no? El hecho de que ciertos espíritus no puedan contactar, muchas veces, es por un bien de los encarnados. Porque los encarnados, sus familiares, no están preparados para tener esa comunicación. Porque serviría para que aumentara el dolor de la pérdida. Es como que no aceptan que se ha ido y si tienen el contacto lo que quieren es, ah, pues más, más. Quiero más, quiero más. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos se sienten peor porque exigen más y, en cierta manera, están interrumpiendo la vida del que está ya en el plano espiritual, que no puede estar ahí siempre a toda hora comunicándose. Tiene que hacer su marcha, ¿no? Entonces, cuando se percibe que puede ocurrir una cosa de esas, pues dice, pues no. No, ahora no es el momento, no se puede. O sea, que el mundo espiritual, allí hay gente muy preparada y, como dice ella, que es cierto. No pensemos que el mundo espiritual están, los espíritus ahí, ociosos, sin hacer nada. Allí hay responsabilidades mucho mayores que las de aquí. Y una de ellas es venir aquí a ayudar. Aunque sea muy sutilmente que nadie se dé cuenta. Igual que hay espíritus bajos que vienen a molestar, porque no por el hecho de pasar al plano espiritual uno se hace mejor. Hay espíritus que pasan al plano espiritual y siguen siendo, igual que aquí, y con las mismas intenciones, e intentan obstaculizar el progreso de los encarnados. Pero también está la parte positiva, que está siempre intentando apoyar. Todos tenemos guías. Todos tenemos espíritus que son afines a nosotros. A veces son familiares, a veces no. Pero están ahí intentando ayudarnos siempre sutilmente. Para no interferir en nuestro libre albedrío. Pero eso es un faenón impresionante. Que a nosotros nos pasa desapercibido y pensamos que allí están, pues eso, ociosos, sin hacer nada. Pero no, las faenas de allí son de mucha responsabilidad. Y también los espíritus se agotan muchas veces y eso les hace evolucionar. Hay una película que seguramente todos habréis visto, o algunos, que es la de Nuestro Hogar, no Solar. O Astral City, en la traducción en castellano le han puesto el nombre en inglés. Que cuenta la historia un poquito de un señor que falleció y lo que se fue encontrando en el otro plano. Y le autorizan a que se lo cuente a Chico Javier, el medium. Entonces, eso está bien para que sepamos un poquito cuál puede ser una de las trayectorias de un espíritu en el mundo astral. Que es muy rico, no pensemos que es todo, no es un espacio vacío donde los espíritus van por ahí vagando. Hay una naturaleza, hay una realidad. Igual que para nosotros es esta. Bueno, pues si queréis, es un placer. Si lo queréis lo dejamos aquí, a no ser que tengáis otra pregunta. Es un placer, gracias. 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 Gracias.